Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que siendo un tipo mediocre y sin ninguna habilidad destacable se puede sobrevivir al apocalipsis. Efectivamente, estamos ante Salteres 2. Y así es mis estimados supervivientes, en el día de hoy vamos a comprobar cómo de miserable puede ser la vida en un búnker tras el apocalipsis, especialmente cuando pones al mando al tipo más patán que puedas imaginar, ya que sí se publicó recientemente la nueva entrega de la saga Salteres, un juego en el que tendrás que construir y manejar un búnker y una pequeña protocivilización tras el apocalipsis, y en este juego que salvando las distancias podríamos comparar a títulos como Surviving the Aftermath, incluso Fallout Salter o Mr. Prepper por el estilo de construcción, o incluso Ring Warpops como gestionas a los colonos sus habilidades, sus necesidades, etc. Y la verdad que todo esto suena realmente genial, pero ya que el juego te permite ponerte especialmente creativo con los rasgos de tu personaje, me pregunto qué podría suceder, qué podría salir mal si añadimos todos los rasgos negativos del juego al glorioso líder de nuestra facción. De modo que si a ti también te gustaría unirte a nuestra colonia y ser gobernado por el ser humano más patán que ha conocido la humanidad, pues no tienes más que dar un buen likeazo a este vídeo y ya puesto suscríbete si aún no estás suscrito, y entonces es posible que hasta te permitamos ducharte. ¡Uy! El nombre del guardado. El sotanito. Os voy a dar la bienvenida a mi sotanito. Hoy vamos a vivir todos, como siempre hemos querido, en un sótano horrible. Yo voy a elegir, yo no sé vosotros, pero yo me siento invitado, por no decir que considero que me están retando, a hacer el banner más horrible posible. El de rayas, sí, sí, sobre todo porque mirad esto, mirad qué maravilla. El piquito de abajo morado que sobra, esa minucia, es lo que a mí me ha vendido esto por completo. Hay una cosa que me hace pensar que el apocalipsis puede ser especialmente horrible, y es que todos son colores pastel, es todo horrible, es todo muy horrible, muchísimo. Una X, el botón de cerrar, espérate. Ahí está, somos un botón de cerrar, me parece fantástico. ¡Uy madre mía este hombre! ¡Sus buenas converse, que no falten! La camisa echa una mierda, el gorro este rolloso, pero sus buenas converse. ¡Ah, el líder de la facción! ¡Oh no! Venga, pues ya está. Ya está, querido líder. Ahí lo tenemos. Piel, de haber estado en un sótano y no haber salido en toda su vida, tal cual. ¿De qué me sirve cambiarle la cara si no se la veo? La tiene tapada por un maldito pañuelo. ¡Uy, madre de Dios! Pues no sé, mejoraba con la bandana puesta, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Pobre hombre, venga! Vamos a ponerle una cara que denote que sufre mucho. Esta cara es la mejor que vamos a poder encontrar. Sin duda alguna. O sea, no te... No, puede ser. Estos son los peinados que tenemos. ¿No tenemos una gloriosa cortenilla? Pues nada, calvo en este caso. Cejas, sin cejas. Bella facial, tampoco. Es don limpio. Qué horror toda la ropa, salvo la corbata de oficinista. Es un oficinista que ha caído en desgracia, ¿no? Algo así. Es un señor que hasta hace poco trabajaba en una oficina, pero que de repente ha caído en desgracia, se ha dado el alcoholismo, lo han hecho de su trabajo, su familia también lo ha echado de su casa y ahora vive en el coche. Ahí lo tienes. Tiene esa expresión. Un hombre derrotado por la vida y además es calvo. ¡Guau! Las gafas de Faker. Además con montura dorada. ¿Hay algo más horrible que unas gafas con montura dorada? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pues que este hombre sea el líder de la facción que estamos creando dice mucho, ¿no? Del tipo de facción que vamos a tener. Madre mía. Ay, Dios santo. ¿Qué más tenemos por aquí? Atributos. Bien educado. No. Atlético. No tiene pinta de atlético. Preocupado. Bueno, preocupado se le ve y tiene motivos. Para estarlo, desde luego. Uno. Destreza. Uno. Carisma. Bueno. Vamos a ponerle un poco. Plasta. Las conversaciones con este personaje aumentan instantáneamente el cansancio. Sí. Sí. Sin duda alguna. ¿Hacemos una cosa? ¿Le metemos...? Mira, no he jugado al juego en mi vida. Espérate. Tienes como rasgo racista. What the fuck. ¿Qué me estás contando? Todas las facciones comenzarán automáticamente con el factor rivales en cuanto las descubras. Maravilloso. Oh, maravilloso. A mí lo que más me motiva es hacer un personaje con todos los rasgos negativos. Endeble. Palante. Gobernante desde el sillón. Palante. Tiene toda la pinta de ser un cuñado de bar este tipo. Con asma. Por supuesto. Torpe. Sí. Rebelde. Pues, ¿por qué no? No se puede equipar con armas a este personaje. Solo luchará usando sus puños. Siendo Endeble lo tendremos un poquito complicado. Pero, ¿eh? ¿Por qué no? Zoquete totalmente. Cotilla. Por supuesto. Débil. Manos torcidas. Este personaje es incapaz de usar armas a dos manos. ¿Cómo que manos torcidas? ¿Qué tiene? ¿Dos manos izquierdas? Tiene una mano dada a la vuelta. La parte prensil le va al revés. Por eso, imaginad que tenéis una mano que en vez de doblarse hacia adentro, se doblara hacia afuera. Que se agarrara al revés. Madre mía. Qué genial. ¿Desagradable? Sí. Tiene un físico complicado. Comienza con la condición física desfiguración facial. Hombre, la verdad que la cara la tiene un poco rara. La verdad. Que tiene cara como de estar oliendo mierda siempre. Negligente. Debido a la naturaleza negligente del líder, los objetos se rompen un 25% más rápido. Sí. Es un completo manazas. O sea, esto es lo que en lenguaje común se denomina tener las manos como si fueran racimos de pollas. Zoquete. Total. Ni lo leo. Sí. Gran sacudida. ¿De qué? ¿De qué la gran sacudida? La energía perpetua. No necesitará dormir nunca. Exactamente. El líder nunca duerme. ¿Por qué? ¿Porque es un superhombre? No. Porque tiene un suministro ilimitado de cocaína. Pero con esto es suficiente, yo creo. Yo creo que lo tenemos. Plasta, adaptable, endeble, gobernantes del sillón, con asma, atractivo, torpe, huesos frágiles, toquete, cotilla, puños de hierro, endeble, frágil, gran, sacudida, que es genial, suena fantástico, nada turbio, inútil para las plantas, hipersensible, innotizante, admirable, alma solitaria, buena aventura, negligente, inconsciente, antisocial, brazo de goma, energía perpetua, miope, desagradable, fuerte cráneo, delicado, dieta vegetariana, verduras al poder, manos torcidas y racista. Esta es la descripción de nuestro bello personaje que la verdad que no ha hecho más que mejorar. ¿Los hacemos todos calvos? Sí, 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 todos calvos. Han pasado 20 terribles años desde que el mundo se acabó. Ahora 6 facciones rivales dominan el páramo y el resto no da tiempo a leerlo, pero es igual. Es baja, como Naruto. Ahí está, día primero. Oh, miradlos. Miradlos, ahí está. El querido líder con sus calvos. Sed, cansancio, retrete, suciedad. No, aquí no se lava nadie. Una sala de basura. Este chat es la sala de la basura, tal cual. ¿Y dónde vamos a poner esto? Pues aquí abajo. Yo creo que sí. Ya estamos, se mete en las escaleras solito, baja aquí, se pone a picar. Sí, como una mezcla entre Fallu Selter, Mr. Prepper y otras cuantas cositas así, ¿no? Es como... Tiene muchas cosas de ese tipo de juego, lo cual no está mal, no está mal, no está mal. Larry, te tocó. ¿A quién más le toca? ¿A querido líder? No. ¿A querido líder? No. Este, a William. Ahí está. ¿Que mueren por el camino? No pasa nada, no pasa nada. De ánimo está en regular. ¿Vehículo tenemos? No, a patita, que así hacen ejercicios. Aparte, conducir vehículos contamina y eso está mal. Greta estaría súper enfadada. Vale que el mundo se ha ido al carajo y vivimos en un post-apocalipsis en este juego, pero, en fin, la ecología es súper importante, por supuesto. Y puedes investigar la mayor parte de las ubicaciones para buscar artículos que te ayudarán a sobrevivir. Esta es la mejor forma de hallar recursos. Muy bien. Y de hallar una muerte segura, por supuesto. Raciones de viaje. Tiempo de viaje 1,5 horas. Hombre, yo entiendo que con dos raciones, o sea, van a tardar como una hora en ir y volver, ¿no? Yo creo que tampoco hace falta mucho más. El querido líder, mientras tanto, se va a quedar por aquí, pues haciendo sus cosas de querido líder, que es rascarse la breva. Bueno, tiene partes de Ringworld. Cirugía, bien. Cirugía que sale mal. Yo espero que sí. Espero que sea cirugía que puedas hacer. Pues cirugía creativa. O sea, se acaba de comer porque tiene hambre de nuevo. No entiendo. ¿Qué te ocurre, Larry? Háblame. Nada. Le ocurre que le apetece un plato. Sí, está enfermito. Pues entonces deja de comer, hijo de perra. Si lo vas a vomitar, no comas. Si lo vas a desperdiciar así, no comas, maldito hijo de perra. No. Que tenemos poca comida. Ayuna, o te echas una siestecita, o yo que sé, te tomas una infusión. No, venga, a gastarme latas de sopa para vomitar. Que dejes de comer. Ya está bien. Portapapeles. Larry. No comes. No. A partir de ahora, nada de comer. Se acabó. Un grupo ha encontrado a miembros de otra facción y están esperando órdenes. Guau, ha encontrado a la mafia CTM. Uy, se le ve un tipo súper amenazador. ¿Sabes dónde estás? Parece que te has perdido. Esto es territorio de la mafia CTM. Aunque no me suele haber visto tu cara antes. Esto funciona de la siguiente manera. Te marchas ahora o la cosa se pondrá violenta. Muy violenta. Bueno, a ver, tranquilo. Tipo de los tirantes. Tipo duro. Nunca entenderé lo de ponerse... O sea, no llevar camiseta y ponerse tirantes. Eso tiene que rozar los pezones. Una cosa bárbara. Le pregunto, ¿quién eres? Pero si te lo acabo de decir. William no es el tipo más inteligente del mundo. El tipo te ha dicho que es de la mafia tal. ¿Qué más te da que se llame Paco o Juanjo o Ernesto? ¿Qué más dará? Para capturar, tratar y matar. Este es el espíritu de la... Color, almohadilla, igual, FF, B, F, 0, B, Mafia CTM. Trabajar juntos. ¿Qué trabajar? Pero vamos a ver. William, hijo mío. Yo entiendo que no eres el tipo más brillante del mundo. A fin de cuentas estás siguiendo a un oficinista fracasado. Pero si este tipo te ha dicho que si te pires de aquí echando leches no pasará nada, en lugar de darle coba, intentar hacerse su amigo y luego ya venderemos a darle una paliza entre todos. El CTM y el coño de tu madre, exactamente. La concha de tu madre significa. Lo que sí puedo intentar hacer es fabricar la historia esta de la trampa para intentar cazar algún bichejo, ¿no? Mira, esto lo puedo fabricar. Uy, que puedo decir dónde colocarlo y todo. Aquí mismo, ahí mismo. Posiblemente es el peor sitio, pero da igual. Ah, esto se ha averiado. El filtro de oxígeno. Maravilloso. ¿Quién necesita oxígeno, verdad? ¿Quién lo necesita? Y sigue oliéndose el sobaco. Pero ya sabes que hueles mal. Deja de olértelo. Si es peor. ¿Por qué torturarte a ti mismo de esa manera? Ya sabes que hueles a culo, pues deja de olerte el sobaco. Yo creo que en realidad le gusta. Si no, no lo entiendo. Madre mía, a ver. Que el retete no está tan lejos. Se ha quedado como caminando en el sitio. Ya está, el deprimido. Otra vez vomitó. La madre que lo parió. De verdad, tú no vuelves a comer, ¿eh? Otro quinto de oxígeno alimentaria. Bien. Venga, justo lo que necesitábamos. Venga, otro más. A vomitar por toda la base. Buena pota. Dejado aquí. La puedo aprovechar para algo. Hey, busco una nueva facción a la que ofrecer mi lealtad. Puedo arreglármelas por mi cuenta. Así que no tendrías que preocuparte mucho por mí. ¿Cómo lo ves? Puedo unirme. Fuerza 1. Bien. Persona débil. Así no será tan probable que nos agreda. Destreza 3. Inteligencia 1. Tontísimo. Como tiene que ser. Justo lo que necesitamos. Carisma 2. Agudeza 2. Fortaleza 3. Sí, eres un completo inútil. Por lo tanto, eres bienvenido. A esta. Acabas de reclutar un nuevo miembro para la facción por primera vez. Al principio los nuevos reclutas no te serán totalmente leales. Bueno, lo puedo entender. Mientras el querido líder, como no necesita descansar, pues se va a encargar de reparar toda la mierda que tenemos por aquí. ¡Eh! ¡Hemos cazado algo! Increíble. Ha funcionado, ¿eh? Una trampa fabricada por esta panda de inútiles ha funcionado. Maravilloso. Artículos recogidos. ¡Oh, no! Despedazar no era despedazar el animal. Era despedazar la trampa y el conejo se queda folotando en el aire. Pero bueno, no, hombre. Pero no, hombre, no. Se queda aquí. ¡Qué puto horror! Pero no lo llames despedazar. No lo llames despedazar que despedazar es literalmente descuartizar a una criatura. Llámalo desmontar. Me gustaría poder construir una ducha. ¿Es tanto pedir que pueda construir una maldita ducha? Es mi único objetivo. Mi única ambición es poder construir una ducha para que esta gente se pueda lavar de una maldita vez. Creo que no pido tanto. ¿Cómo? ¿Me han atacado? ¿En serio? Un intercambio no suena mal. ¿Qué tienes? ¡Tuberías! Sí. Dame las tuberías, por favor. La escopeta. También. La goma. Me la llevo. Esto no sé qué son. Pero le vamos a dar toda la mierda que podamos darle porque todo esto es basura. El problema es... Para construir la ducha necesitábamos maderas. Maderas que no tengo. Pues venga, mal huele. A ver, que creo que vas a poder cumplir tu sueño. Sí, hombre, sí. Ahí lo tienes. Por fin. Por fin vas a dejar de quejarte. Ya está. Ya tienes tu ducha, eh. Ha costado poquito, vamos. Jugarnos la vida por ahí. Vender prácticamente todo lo que teníamos. Pero ya tienes tu dichosa ducha. Fantástico. Con ropa y todo. Claro que sí. Tenía tantas ganas de ducharse. Y ahí está. Yo creo que ya hemos alcanzado el culmen de la tecnología post-apocalíptica. Hemos dominado el uso del cubo. El cubo de mear. El cubo de ducharse. Yo solamente espero que los intercambien alguna vez. Si no desde luego que va a ocurrir algún tanto pues embarazoso en este refugio. De todos modos tendremos que hacer que esto crezca. Tendremos que construir nuevas salas. Y para hacerlo necesitamos más material. Material que podemos obtener reciclando toda la basura que vamos a encontrar por ahí. Pero por suerte también incluso cerca de nuestra base vamos a encontrar pues ruedas viejas. Cachos de hormigón. Incluso un tocón de un viejo árbol que entiendo que podremos aprovechar para sacar madera. Ya que la única manera de conseguir nuevos recursos para nuestro refugio es mandar a toda esta gente a que se patee el yermo. A que cojan una saludable dosis de radiación que revisen unas cuantas ruinas que encontremos por ahí. Y con eso pues entiendo que conseguiremos madera, metales, bombillas, latas viejas. Y si tenemos mucha mucha suerte pues lo mismo hasta encontramos un arma que podamos utilizar. De modo que si mandaremos a William y a Larry pudiéramos enviar a la recién llegada. Pero claro no tiene lealtad suficiente. Ya que según parece si no son suficientemente leales al líder pues no los puedes enviar a darse un paseo por el yermo. Fantástico enviaremos a estos dos al querido líder. No lo vamos a enviar por supuesto que no. Ya que como hemos dicho su trabajo es decirle a los demás lo que tienen que hacer. Pero no hacer nada en absoluto. Y aunque un puño americano pues posiblemente no es la mejor arma para sobrevivir en el post apocalipsis. Pues entiendo que es mucho mejor que matar a la gente a besos. Fantástico vamos a enviarlos con unas cuantas raciones. Ya que si a pesar de que simplemente van a darse un paseo de un par de horas por lo que sea. Tienes que mandarles con la merienda con una bolsita atada con su nombre. Y por supuesto despedirlos a la puerta del refugio con un besito en la frente. Como si los mandaras al colegio o algo similar. Pero bueno tendremos que decidir donde los queremos enviar. Quizás por aquí no estaría mal. Tenemos que explorar la zona circundante. Y así poco a poco podremos explorar los alrededores. Encontrar nuevas ubicaciones donde conseguir nuevos recursos. Etcétera, etcétera. También encontraremos evidentemente pues nuevas facciones. Ya sabemos que al norte tenemos a la concha de tu madre. Según parece. Pero bueno veremos en el resto que podemos encontrar. No todas tienen que ser agresivas. Pero claro no olvidemos que nuestro querido líder pues tiene un par de rasgos. Que van a ser un tanto difícil que se pueda llevar bien con el resto. Y por fin parece ser que nuestro grupo de expedición ha encontrado algo. Quizás les ha atacado alguna bestia salvaje. Pero según parece han encontrado a miembros de otra facción. Ahora bien serán amigos o enemigos. Aún está por ver. Aunque llamándose la iglesia de la esperanza entiendo. Que no son más que los adorables miembros de una nueva secta. Saludos cordiales. Por muy cordiales que sean. Me temo que esta tierra es propiedad de la iglesia de la esperanza. Son tiempos complicados y no nos conocemos ni a ti ni a tu facción. Ni tampoco como os comportáis. Pero teniendo en cuenta que este tipo pues va vestido con lo que parece ser una máscara de oro. Pues seguramente nos interese llevarnos muy muy bien con esta gente. Y bueno como no podría ser de otra manera. Nuestro amigo William haciendo gala de su increíble inteligencia. Por algo seguidor del querido líder. Ya que a pesar de que este hombre pues se acaba de presentar. El tipo le vuelve a preguntar quién es. Y a pesar de que tenemos una buena cantidad de latas de conserva. Para alimentar a estos desdichados. Pues tampoco estaría mal conseguir una nueva fuente de alimentos. Pero claro cultivar brócoli no nos sirve. También tenemos que cocinar. Y como veis esta gente ha ideado un complejo sistema. Que consiste en hacer un agujero en un barril. Y colocar una olla encima. Como veis nuestros colonos son de lo más inteligente que hay. Y estaba bastante claro que los tipos de la máscara dorada tenían dinero. Ya que hemos encontrado una buena pila de basura y morrayas varias en un almacén. Entre ellas un microondas roto. Una radio también. Y dos consolas viejas. Dos Songa Mega Station. Que tiene toda la pinta de ser una versión alternativa de esas consolas. Que encuentras en esas tiendas de dudosa reputación. Pero bueno tenemos entre otras cosas un disquete. Ya que con esto podemos subir los rasgos de nuestro querido líder. Aunque teniendo en cuenta que es un inútil. Y que tampoco va a hacer absolutamente nada. Ya que lo único que hace todo el día. Es quedarse mirando como el resto trabajan. Pues entiendo que tampoco nos va a ser especialmente útil. Pero bueno tenemos un cuchillo. Tenemos cartuchos de escopeta. Aunque tampoco creo que nos sean especialmente útiles. Teniendo en cuenta que no tenemos una escopeta para poderlos disparar. Pero bueno ha llegado el momento de regresar a casa. Para que entreguen todo este material. Y posiblemente en cuanto lleguen. Pues los enviaremos de vuelta al yermo una vez más. Para que sigan consiguiendo material para nosotros. Ya que sin material no podemos construir. Y si no podemos construir. Pues no podemos seguir avanzando. De todos modos ya tenemos nuestra cocina. Por fin han terminado de construirla. Lo que quiere decir que podemos empezar a cocinar nuestra propia comida. Ya podremos dejar de alimentarnos de latas viejas. Y yo no sé a vosotros. Pero desde luego me pica muchísimo la curiosidad. Por saber que es exactamente esta carne de la desesperación. Y hasta aquí esta pequeña presentación. La verdad que súper interesante este Seltzer 2. Aunque contiene algunas cositas que ajustar. Desde luego que sí. Pero bueno lo más importante es que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias también a todos nuestros miembros de Patreon. Suscriptores de Twitch y miembros del canal. Por hacer que todos estos vídeos puedan llegar a ver la luz. De verdad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Como cada día. Espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo. Pero si no puedes esperar. En pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Evidentemente si no quieres perderte nuestro próximo contenido. Pues suscríbete. Activa la campanita. Y todo ese tipo de historias. Como siempre ha sido un auténtico placer. Nos veremos en el próximo vídeo. Y hasta pronto.